Hola que tal nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más relacionada con el mundo automovilístico y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Citroën Miami Boogie que va a llegar a producción con una ultra limitada edición y bueno, como sabemos, el todoterreno eléctrico más pequeño y simpático del planeta, que se conoció como un coche concept, se pondrá a la vez en el mundo. Y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, hace tan solo algunos meses Citroën demostraba que se podía seguir jugando con el interesante concepto del pequeño, simpático coche totalmente eléctrico Citroën Amy con una versión llamada Citroën Amy Boogie Concept, como su propio nombre indica, adopta toques ofro por diferentes zonas de su cuerpo incluyendo marcados guardabarros, así como parachoques o paragolpes, como quieran decirle, y protecciones en su parte frontal, un techo con un pequeño portaequipaje con una rueda de refacción o de repuesto, bueno, como quieran decirle, y una barra de luz LED auxiliar, ruedas todoterreno y la ausencia de puertas, entre otros pequeños detalles en su interior para darle a este Amy un estilo mucho más aventurero. Pues bien, ante la gran acogida que tuvo este coche por parte del público, Citroën decidió transformarlo en un coche de producción, uno eso sí, con una visión bastante limitada, con tan solo 50 ejemplares que van a llegar bajo el nombre de Citroën, Miami Boogie Ultra Special Limited Edition, un nombre que ya deja claro su nivel de exclusividad. Estéticamente, este modelo de producción mantiene aquella esencia aventurera, que se mostró hace algunos meses, gracias a sus ruedas más propias de un coche todoterreno, o su color kaki mate, aunque por el camino se dejan los parachoques o portaequipajes que sí llevaba el concept car, a cambio se añade unas ligeras puertas de acero tubular propias de un coche boogie, y refuerzos y protectores algo más sutiles para el parachoques frontal y posterior, los faros, los pasos ruedas, los faldones laterales, aparte de añadir un vistoso spoiler posterior, o alerón como quieran decirle, todo ello en color negro haciendo contraste con el verde de la carrocería, no obstante el verdadero acento lo pone en los diversos detalles en amarillo brillante que aparecen por la carrocería, inspirados en los detalles utilizados en el mundo de la aviación. Para redondear el conjunto, este Miami Boogie posee unas llantas en color dorado con 14 pulgadas, con estilo todoterreno, que concubre bujes decorativos de color negro específico que también completan el color de la carrocería. El interior de este pequeño coche totalmente eléctrico continúa esa fórmula de amarillo intenso de la sección exterior que ahora se aplica también a los diferentes elementos del interior, un interior en el que se posee una buena cantidad de compartimentos, ganchos para colgar bolsas y cintas de apertura. Los asientos por su lado poseen un tejido técnico de color negro con costuras amarillas al igual que las alfombrillas. Aparte de eso, el techo posee una apertura con una capota de color gris para poder disfrutar al aire libre. Y bueno, cada uno de los 50 Citroën Amy Boogie Ultra Special Limited Edition va a estar numerado y firmado con el emblema en la parte derecha del tablero. Y bueno, su lanzamiento tendrá lugar el próximo día 21 de junio, exclusivamente en el mercado de Francia y solamente vía internet, un formato por el que la empresa automotriz francesa filial del joven consorcio Italo-Franco-Estadounidense Stellantis, que se formó hace un año con la fusión de las ya extintas Fiat Chrysler y PSA, está apostando mucho últimamente, su precio no fue revelado y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao.